Ven, este sábado 26 y domingo 27, al primer festival entre voces y dalcas, Dalcaue, 2019. Grande por primera vez en la isla de Chiloé. Directamente desde México, una de las voces más queridas e importantes de la música internacional, Pedro Fernández, quien promete enamorar y hacernos bailar en una noche inolvidable. No te puedes perder este gran hito musical. Te esperamos en el Parque Teguel. Invita a la ilustre Municipalidad de Dalcaue. Produce Charco Producciones.